Se han desarrollado reuniones con los actores que conforman los planes de desarrollo con enfoque territorial PEDET. En esta ocasión se hizo con los jóvenes de este municipio con el fin de agendar fechas y lugares para continuar con el programa considerado el camino para la construcción de la paz en Colombia. Lo primero que estamos haciendo es la socialización con los diferentes actores que se encuentran en el municipio. Para nuestro caso ya nos hemos reunido con el resguardo indígena, nos hemos reunido con las comunidades afros y las diferentes organizaciones de base que se encuentran en el municipio, con las juntas de acción comunal urbanas y rurales, en el CMDR, en el Consejo Municipal de Desarrollo Social, con la alcaldía municipal y las diferentes secretarías. Y ahora la reunión era con la plataforma de jóvenes, aprovechando que están en las reuniones de la Semana de la Juventud y tratar con ellos de mirar cómo podemos hacer todo este proceso y la participación con ellos. También mirar dentro del plan de desarrollo municipal qué está acorde o qué se puede llevar a esos planes de desarrollo con enfoque territorial, eso es un trabajo institucional también que hace la agencia con la alcaldía y ahí en ese punto yo aporto desde la institucionalidad. Entonces en un primer momento es una concertación para un espacio más amplio para lograr esa profundización en el tema. Y tener un segundo momento para concertar junto a la agencia de renovación territorial todo lo que tiene que ver con el plan de trabajo que se viene a raíz de la construcción de los planes de desarrollo con enfoque territorial. Entonces lo que hicimos fue con los chicos confirmar y concertar pues una serie de fechas que teníamos pendientes en el tema Semana de la Juventud y concertar una fecha para realizar una socialización en el tema de planes de desarrollo con enfoque territorial. Todo lo que tiene que ver con el programa de desarrollo con enfoque territorial significa que las comunidades van a tener las iniciativas y proyectos que van a ser plasmados en ese acuerdo para los próximos 10 años. Los recursos son del gobierno nacional, cooperación internacional, gobierno departamental y el gobierno municipal. Entonces todos los recursos serán una gran bolsa. Los proyectos son de índole regional, no son solamente locales sino que deben causar un impacto en la comunidad y que les va a poder favorecer en ocho mesas o pilares que hacen parte de los planes de desarrollo con enfoque territorial.